¿Cómo suena el tango hoy? Autoras, autores, compositoras, compositores, letristas, hacedores y hacedoras de canciones. ¿Existen tangos nuevos? Este es el tango siglo XXI. Con un apellido que remite al tango y la cultura popular argentina, Denise Giamarella irrumpió en la escena tanguera hace ya unos cuantos años, reflotando y poniendo en valor con su orquesta la obra de Rodolfo Giamarella. Cuando Denise volvió a la Argentina luego de vivir 10 años en Francia, donde trabajó como investigadora, armó un proyecto musical con la excusa de los 40 años de la muerte del músico y compositor con el que comparte apellido. Rescató una obra inédita, Gordon Flon, y allí comenzó todo. La orquesta está integrada por músicas que provienen de las mejores orquestas de Buenos Aires y que además vienen de distintos lugares del mundo. Todas residen en Buenos Aires, pero sus orígenes son tan distantes como Japón, Corea, Ucrania, Italia, Chile y Argentina. Editaron ya tres discos. El primero de 2015, inspirado y dedicado a la obra de Rodolfo Giamarella, el autor de Besos brujos, Por cuatro días locos, y De igual a igual, entre otros, y dicen que tuvo mucho que ver con la creación de la marcha peronista. Luego vinieron las placas Tango Franco-Argentinos de 2018 y Avi Yoldo de 2020. Denise Giamarella es cantante, autora, doctora en física por la Universidad de Buenos Aires, especializada en el estudio de la voz, es investigadora y creadora de esta orquesta femenina, la Giamarella Tango. Con ella, con Denise, reflexionamos sobre su obra, su tango siglo XXI. Esto de hacer canciones en serio, digamos, canciones que se graban, comienza con Llamarella Tango, con esta orquesta femenina y cosmopolita que formamos en el 2013. Y el impulso para hacer canciones viene en general siempre de alguna historia o de alguna anécdota, muchas veces de anécdotas en común. En el caso de Esperando el 24, justamente ahora que estamos en la cercanía de Navidad, vale aclarar que el 24 no es la fecha navideña, sino el colectivo, y es un tango que surge justamente del hecho de que Cindy venía periódicamente a mi casa, Cindy Archa, la regladora, la directora musical de la orquesta, para trabajar en los proyectos que tenemos siempre entre manos. Cuando tenía que volverse a su barrio, a Villa Crespo, yo estoy en San Telmo, la acompañaba a esperar el 24, y el 24 no pasaba nunca. Un día Cindy me dijo, che, le tendríamos que componer un tango al 24. Y bueno, un día que estaba esperando el 8, no el 24, aparecieron los primeros versos y una melodía incipiente que luego terminamos de ajustar con Cindy. Es un tango que podríamos decir que es puliesiano, porque Puliese decía que el tango es el libro de quejas de Larrabal. Esperando el 24 pasaré la vida entera, esperando el 24 perderé la juventud, me diré el colegio Ibero, ay mijita, si pudiera encontrar una pebeta, con paciencia como vos paradita en la parada, silenciosa y pensativa, con la vista muy alerta, y en el bolso un bandoneón que llegados a destino nos devolviera mil notas lo que la espera y el yugo no fue robando a los dos. Me gusta mucho el análisis que hace Gustavo Varela cuando dice que si el tango de los comienzos, ese tango prostibulario fue de margen moral, luego vino ese tango tradicional que asociamos con el tango canción y él dice con la escuela primaria, la fuerza de la educación primaria, y luego el tango de vanguardia en un tercer periodo que él dice que es universitario, de escucha atenta, de apuntes. Yo creo que las canciones nuestras, los tangos nuestros, tienen algo de cada uno de esos tres momentos. Tienen algo marginal, tienen algo tradicional y al mismo tiempo tienen algo universitario, algo de vanguardia, algo moderno. Son en general híbridos temporales, mezclan épocas con la misma libertad con la que mezclan idiomas o referencias eruditas, como la alusión a los versos del poema de Alfonso de Lamartín sobre la espera para abrir el tango esperando el 24, y que en definitiva están siendo evocados en el contexto de esperar un bondi. Su hija de Buenos Aires me llaman la porteñita, la moza más compadrita que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vigo en la rá y alguna compañera, no hay ninguna rabalera que cante mejor que yo. No hay ninguna que me iguale para enamorar a un criollo. Puro hablarle de placeres, puro cuento y nada más. Y si alguno se retoma y viene haciéndose guapo, yo lo dejo abochornado y se tiene que espiantar. Invitamos a Denisse Amarela a pensar sobre sus elecciones estéticas y temáticas a la hora de hacer una canción. ¿Son conscientes estas elecciones? Yo no sé si hay una elección consciente. Al principio diría que seguramente no. Pero bueno, al cabo del tiempo uno va siendo consciente lo inconsciente, ¿no? Como en el análisis. La elección de las temáticas y del estilo musical de las canciones de Amarela a tango son en definitiva el resultado de una experiencia grupal y están todos muy engarzados con esa vida de la orquesta. Para justificarlo, esto podría recordar el caso de la milonga Comil Fopá que compuse en francés y que lleva música de Juan Falú y que está grabada en nuestro último disco. En definitiva, esa milonga surgió porque nosotras hacíamos el tango Comil Fopá, el tango de Arolas, ¿no? versionado en francés y entonces para presentarlo siempre decíamos que Comil Fopá en francés quiere decir como corresponde, que un amor Comil Fopá es un amor de ley, como debe ser. Y bueno, siempre hacíamos el chiste de que el tango en general habla de amores que no son Comil Fopá, son Comil Fopá, usando la negación, ¿no? En el francés con el pa. Y bueno, y de ahí apareció la idea de que habría que componer un tango que se llamara Comil Fopá y esa letra un día llegó y al cabo de un tiempo también llegó la música, ¿no? Con esa colaboración hermosa con Juan Falú. Así van surgiendo, a mitad de camino entre la conciencia y la inconsciencia. No es así, no es así si yo era a ti y a ti a ti de me laisser la vida en la es como que se me meto a tu mames como el fompar el amor que presa el amor que arraja no me ama pas si es así y hay que que me lees partir de un los temas de nuestro tango. El tema de Esperando el 24 es la espera, la espera un poco vana de los actos cotidianos que parece que no conduce a ningún lado y sin embargo sí, en una primera escucha Esperando el 24 puede parecer un tango ingenuo pero no lo es en absoluto, en ese diálogo imaginario entre la pasajera del bondi y el colectivero aparece la cuestión social, aparece la figura femenina, el yugo del trabajo y el arte como promesa de salvación, ¿no? dice me dirá el colectivero ay mijita si pudiera encontrar una pebeta con paciencia como vos paradita en la parada silenciosa y pensativa con la vista muy alerta y en el bol sumando neón que llegados a destino nos devolviera en mil notas lo que la espera y el yugo nos fue robando a los dos cuando venga yo me mando derechito para el fondo pidiendo muchos permisos y alentando la ilusión de una gira por Europa lo acomodo con cuidado mi buen fuelle camuflado bajo un brazo protector en comifopá es una milonga feminista no se nota porque está en francés pero reflexiona sobre lo único que sabemos del amor hoy en día que es como no debe ser y en Calizay que lleva una letra del año 2019 y una música que Villoldo concibió en el 1916 la letra viene del mundo de la publicidad con esa idealización extrema si usted toma Calizay nunca jamás perecerá el Calizay era un vino quinado la marca se registró por primera vez en el año 1900 y es una letra basada en los anuncios de la época que tiene muchísimo que ver con ese trabajo de rescate de patrimonio cultural perdido que hacemos con llamar el atango todos se lo disputan al preferido de la señora todos los que lo toman reviven se posesionan tonifican su alma y también su corazón y por eso yo le digo así nomás no duden no lo piense más nada hay mejor que tomar antes de almorzar Calizay los médicos lo recomiendan que tal cuida muy bien su salud y da un vigor desconocido Calizay el gordo infló le hace la publicidad si usted toma Calizay nunca se lo reprochará Calizay nada hay mejor en esta vida caray por eso vea que bien puede hasta dárselo a sus niños Calizay es el mejor aperitivo que hay y si usted toma Calizay nunca jamás te le será lo que se viene es un trabajo que cruza el mundo quinqueliano el mundo de Benito Quinquela Martín y no solamente el mundo de la pintura porque el mundo de Quinquela es muy amplio la pintura la boca la filantropía el tango el museo Benito Quinquela Martín nos encargó la hermosa tarea de volver a la vida no a Quinquela quien pudiera sino a los tangos las vidalitas las milongas que le fueron dedicando grandes personajes contemporáneos a él y que nunca se llegaron a grabar y en ese contexto nació una composición mía que es una milonga candombe titulada Bien Argentinos y que fue lo único que logramos grabar en cuarentena porque la orquesta como es muy cosmopolita tiene integrantes actualmente en Japón en Corea y en Tasmania estamos desperdigadas por el mundo esa milonga candombe apareció a partir de de ese meternos en el mundo de Quinquela la letra está inspirada en la escena final de la vida de Quinquela que a mí me impresionó mucho Quinquela pintó su propio ataúd con una serie de colores que tenían para él toda una simbología ¿no? él tenía toda una filosofía del color del color como concepto y la fuerza de esa imagen de la multitud llevándolo en andas en ese ataúd pintado por él para ese viaje final están condensados en ese tema que es el último y que nació en pandemia en plena pandemia eso se viene se viene dijo Quinquela yo quiero rendir homenaje a los colores aún después de muerto pinté yo mismo mi ataúd con los colores argentinos por dentro y por fuera los siete del arco iris sin abrió proa negro carbo mortuorio pobre cielo turquí fuego imperial inflama los tientos que amarran a venito maldín blanco titanio para tu voz llena tostada para tu piel azul de prusia vela tu noche de achuelo dulce te ha de necer cobalto claro la boca llora zafiro 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 amargo que hay que beber agua de plata tu nombre implora cruje listones ocre pastel l'arco y aquí sá y l'arco l'arco y l'arco y el color la ofrenda con uno nace y no muere más iré prendido después de muerto al gran firmamento de mi arrabal es el velame en mi contrasol naranja, lima, anilo y marrón los pasamanos de suaves verdes puentes de mando fiel a alerón un arco iris me lleva en andas y un sol de brazos rojo carlin mis ojos que uso ver los colores bien argentinos en el trajín un saludo quilla profunda tango fabril danos tu fuerza y un porvenir cuando me oscuro de los dolores cuando me oscuro de los dolores cuando me oscuro de los dolores en el cierre de esta edición de tango siglo XXI con Denise Yamarella bien argentinos, letra y música de Denise Yamarella arreglo de Cindy Archa quien toca el bandoneón en la agrupación Yamarella Tango que completan Cecilia Florencia García en violín, Gino Onaga en violín, Gino Onaga en piano, Gino Onaga en piano, Geraldina Carnicina en contrabajo, Mariana Atamás en violín y Hanel Jeon en bandoneón la despedida de Denise Yamarella y la invitación como siempre a que las busquen en youtube se suscriban a su canal y escuchen la música de esta agrupación que viene a rescatar joyas de la cultura popular argentina a ponerlas en valor, a sacarles lustre y a presentárnoslas nuevamente en este siglo XXI yo te quiero agradecer muchísimo Mariana por este espacio, por estas preguntas y por esta vocación tuya por el tango de hoy que incluye el de ayer un saludo afectuoso muy grande de parte de todas mis compañeras Bichitos de luz, montón de espejitos Mi canto es el grito de un pájaro criollo que enjaula París Estauro Juntos de luz Teo